Y esto es lo que está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y prácticamente en casi todo el país. Se hizo de noche. Recién salíamos acá con los chicos, con nuestros compañeros, mirábamos el cielo y decíamos, parece las 8 o 9 de la noche, se ha oscurecido por completo y empezó a llover fuerte en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Nos empiezan a llegar los primeros reportes de granizo intenso. Hablábamos esta mañana con distintos meteorólogos que nos contaban que los granizos podían ser intensos y efectivamente en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, del conurbano sobre todo, empieza a caer granizo importante. Y atención, porque dicen que aquí en la ciudad de Buenos Aires puede llegar granizo grande, de gran tamaño. Hoy a la mañana la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ha emitido un alerta y ha emitido algunas recomendaciones que tienen que ver con las de siempre. Si estás en tu casa y no necesitas salir, no lo hagas, si no es imperioso que salgas, no lo hagas, porque la verdad que el clima está muy, pero muy complicado. Hay alerta de granizo en la ciudad de Buenos Aires. Estas imágenes que estamos viendo son en vivo ahora en la puerta de nuestro querido canal. Mariano, estabas afuera chequeando cómo estaba, fuiste a la esquina a ver si llovía. Es increíble, increíble cómo se está materializando este temporal aquí, que ha ido avanzando desde el centro de la provincia de Buenos Aires, que había azotado en las últimas horas a Bragado, 9 de julio, 25 de mayo, que llega a la capital federal ya con un pronóstico de alerta amarilla. Atención, porque parece en las 7 de la tarde, Martín. Sí, lo decía recién, la verdad que parece 7 de la tarde, 8 de la noche, viste el momento en el que se oscurece. De hecho, hasta la una del mediodía, una y media, uno salía y había algunas nubes. Sin embargo, todavía clareaba un poquito, había sol en cuestión de minutos, se ha nublado todo por completo. Solía estar el obelisco, ahí es donde estamos viendo. El obelisco ha quedado tapado por completo por las nubes, por la niebla y demás, por la lluvia que está cayendo en estos momentos y que está azotando la ciudad de Buenos Aires. Y que insistimos, hay alerta de granizo. Tengan cuidado, si no se tienen que ir o no tienen que salir de su casa, mejor quedarse adentro, mirando desde M, porque está peligroso. Exactamente. A ver, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido este alerta en por lo menos 8 provincias para este día jueves 19 de septiembre, además de este panorama que vemos en el centro de Buenos Aires, en toda la zona de Cava, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Chubut y provincia de Buenos Aires con este fenómeno de intensa actividad eléctrica, Martín. Atención, Franco, porque te llegó el primer video recién, ahora lo vamos a poner seguramente, te llegó el primer video de granizo, ¿en dónde? ¿En Ciudad de Buenos Aires? En Ciudad de Buenos Aires, Versalles y Devoto, entiendo que es una intersección, del barrio de Floresta o, bueno, o Tancanía. Es el barrio de Versalles, pegadito a Devoto, es la misma zona. Ahí está, exactamente, bueno. Entonces podemos confirmar, ya hay granizo en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Y la producción ya tiene el video, en efecto, de alguien que ya pudo ver esto desde el balcón de su casa. Esto es en vivo, perdón, Franco, imágenes en vivo, miren la cantidad de agua que cae. Y está Cosca en esto. Pepe Ochoa está a la vuelta, escondido atrás de una... Y no puede llegar, pobre Pepe, imagínate, me quiero ir rápidamente al móvil porque está Cosca adentro del auto, porque prácticamente no se puede salir en un punto de la ciudad de Buenos Aires. Cosca, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué tal, Martín? Equipo, buenas tardes para ustedes. Bueno, estábamos en las inmediaciones de Comodoro Pi, lógicamente por una de las noticias que nos trajo, ¿no?, hasta este lugar. Sí. Y ya veíamos... Uy, acaba de explotar el cielo con un relámpago terrible, perdón, me asusté, porque están en este momento sonando el cielo en esta parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. De golpe se empezó a ver ese nubarrón, si bien el Servicio Meteorológico Nacional indicaba algunas lluvias entre las 2 y las 4 de la tarde, empezaban a llegar las noticias desde Ezeiza con las primeras imágenes de granizo. Bueno, un granizo que ya llegó a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya tengo información de que, por ejemplo, Villa del Parque y la zona de Flores también ya registra caída de granizo a esta altura de la jornada. Y acá lo que podemos ver, nosotros subimos por precaución el vehículo a la vereda, ¿bien? Cuando empieza a correr la información del que granizo está cerca, automáticamente todos empiezan a intentar resguardarse de este fenómeno climatológico. Por eso nosotros subimos el auto a la vereda y miren ustedes también como el resto de las personas que también venían circulando de una forma tranquila aquí cuando estalló la lluvia y decidieron hacer lo mismo para poder resguardarse. A ver... Una intensidad muy fuerte del agua, Mariano, a esta altura. Vos sabés que... Perdón, Mariano, mirá el costado del cordón, ¿no? Sí. Cómo se ha llenado de agua, muy pero muy rápido, en minutos. En Núñez se está granizando también. ¿En dónde? En Núñez. Núñez, acá cerquita, donde estamos nosotros. Quiero también saber si el granizo es pequeño, mediano o grande. Yo le preguntaba a Lucas Berengua, el meteorólogo de Radio La Red, si eso se puede medir, si se puede saber qué intensidad va a tener el granizo, qué tamaño. Me decía, es difícil, pero entendemos que la ciudad de Buenos Aires puede ser un granizo de tamaño mediano a grande. Exactamente. Lo tanto es peligroso. Y es, generalmente, es antes del agua. En raras ocasiones es simultáneo al agua. A ver, alerta amarilla. ¿Qué significa la alerta amarilla que pesa sobre toda esta zona y en ocho provincias? Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo para las actividades cotidianas. Eso es lo que está pasando ahora. A ver, Gus, le pregunto a nuestro productor, ¿en dónde es eso lo que estamos viendo en el medio? Moreno, Moreno. Miren, el video del medio es Moreno. Estamos hablando del oeste del conurbano bonaerense. Pequeñas y media, ¿no? Pequeñas pelotitas. Por eso los meteorólogos dicen, cuidado, porque cuando la tormenta avanza, puede traer un granizo de mayor tamaño para acá, para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿pueden subestimar estas lluvias tan intensas? Porque, a ver, hay que decir que el pronóstico para mañana es nuevamente el de un día súper primaveral, templado. Esos cambios bruscos de temperatura, estos cambios bruscos de las condiciones climáticas obedecen, según numerosos científicos, al fenómeno del cambio climático, que no se puede subestimar en la medida en que lo subestimemos. Bueno, esto puede ser cada vez más frecuente y, por ende, estar más desprotegidos todos nosotros de semejante tempestad. ¿Se sabe más o menos cuántas horas va a durar? Mirá, el pronóstico, y los meteorólogos decían hoy, Santi, lo hablábamos a la mañana en la radio, 5 de la tarde, 6 de la tarde aproximadamente. Ah, nos llevamos, nos tenemos que quedar. Por lo tanto, es un horario acotado, pero muy intenso. Me escriben acá también, zona sur de Gran Buenos Aires, Almirante Brown, Lomas de Zamora, intensa caída de granizo. Mirá Liniers. Y actividad eléctrica. Mirá Liniers, la pileta. Esa pileta que estamos viendo es del barrio de Liniers, aquí pegado a la General Paz. Y hablaban de tres intensidades de granizo, chico, mediano y grande, y que en la ciudad iba a ser entre chico y mediano. Tal cual. A ver, Cosca, sí, llamabas, adelante. Bueno, sí, porque la intensidad no cesa en este momento. No sé si a través de las imágenes también pueden ver los refusilos, bien, que caen cada 5 segundos aquí sobre esta zona de la ciudad. Y la lluvia es tan intensa que ya rápidamente se están acumulando milímetros de agua en el asfalto y también milímetros de agua en lo que corresponde a las diferentes calles de la zona donde estamos nosotros. Esto naturalmente está dificultando mucho el tránsito. Por eso, en esta calle, que por lo general tiene mucho flujo, insistimos, estamos en la puerta de los tribunales de Comodoro Pi. Lo tapó el agua, Fernández. De Cosca, lo tapó el agua, me parece. Qué metáfora, ¿no? Sí. Qué metáfora. Lo bueno es que no haya negamientos, pero pará, pará, hablando en serio, hablando en serio, lo bueno es que no haya negamientos. Digo, con este nivel hasta ahora, con muchos milímetros caídos en estos minutos, no tenemos calles anegadas en la ciudad de Buenos Aires. Eso es un dato importante. A esta hora, en Palermo, por ejemplo. A García Moritán lo tapó el agua también. También, ¿no? Sí, Cosca, no. No, me animo a decir que por ahora no está sucediendo eso, pero yo aquí estoy viendo cómo rápidamente, seguro, en algunos minutos, ya el agua quizás empieza a subirse al cordón, bien, del lugar donde estamos. Por eso la complicación. Veo un tráfico vehicular muy lento, producto también de la visibilidad que hay en este momento. Es una cortina de agua que cae constantemente y que no está permitiendo la circulación normal. Muchas personas también corriendo, algunos con paraguas, pero una lluvia muy persistente y unos refusilos y unos truenos que caen cada 4 o 5 segundos es lo que podemos observar en este momento. Impresionante, realmente, Cosca, que está trabajando en la puerta de Comodoro Pi, porque, por supuesto, la noticia está, más allá de esto que estamos contando de la lluvia, de la tormenta, la noticia está en lo que está sucediendo adentro de Comodoro Pi, porque en estos momentos sigue declarando Miriam Yáñez, que es Miriam Verdugo, en realidad, la mamá de Fabiola Yáñez. Ahora te vamos a contar qué es lo que está diciendo en vivo, te vamos a contar minuto a minuto qué es lo que está diciendo, ya les adelantamos que es un testimonio muy, pero muy fuerte, pero en los últimos minutos, casi segundo le diría, se han conocido nuevas fotografías de Fabiola Yáñez golpeada y son estas difundidas por el portal Infobae. Acá les vamos a mostrar todas las nuevas fotografías que se ve, vamos a describirla. En primer plano Fabiola, entiendo que con el ojo derecho lastimado, y el que se ve durmiendo atrás es el presidente en ese momento. Exacto, en el chalet principal, en el chalet presidencial, de olivos, fotos de distintos momentos, ahora ustedes van a ver, porque en las otras se lo ve más morado al ojo que en esta foto puntual. Acá se la ve a ella con una bolsa de frío, con un gel de frío. Quiero decir, digo, porque esto lo venimos mencionando mucho también, ¿no? Mirá, acá tenés una ya claramente con el ojo morado. Ahí se nota más. Digo, esto nos va, la capacidad de asombro va disminuyendo por lo que vemos, lo que escuchamos, los audios, los chats. Ahora, ver una foto de la primera dama golpeada y esa foto en el chalet presidencial, en la cama presidencial con el presidente durmiendo al lado, la verdad, cosas que nunca íbamos a pensar, creímos que podíamos ver, las estamos viendo, ahí hay otra fotografía. Martín, ¿se sabe si esta es de la, digamos, distintos días, o al doctor, en realidad, le pregunto a doctor, doctor Alesaz, ¿no? Sí, lo estoy... Hay tantos doctores que... No, le pido disculpas, pero estoy produciendo el programa. No, no, me parece, le agradezco. Digo, estas nuevas fotografías que salen con este moretón en ese mismo ojo, son de la misma etapa de esa primera que se conoció, entonces... Son contemporáneas y posteriores. ¿Qué significa? Hay algunas que en exclusiva, les va a mostrar Hoyle, en un ratito, en exclusiva, en segundos, si puedo, si me deja ustedes... Disculpe que le interrumpí, no, disculpe. ¿Votos? ¿Exclusivas? ¿Esta? ¿Esta? No, yo estoy hablando de exclusiva. Bueno, esta es una, pero ahora le van a mostrar exclusivas. Esta, quiero decir, esta es una foto exclusiva, por supuesto, donde se ve... Dale tranquilo, Doque, vos tenés más material, estás pasando material. Sí. Dale tranquilo, pasalo tranquilo, por supuesto. Esto se va moviendo permanentemente y se va desencadenando minuto a minuto, mientras declara, que además ya la declaración de la madre de Fabiola es explosiva, por donde se la mire. Al mismo tiempo empiezan a aparecer estas fotografías, muchas de ellas que estamos mostrando, exclusivas de DDM, de la primera dama golpeada. 48 horas muy intensas entre querella y defensa. Ayer adelantabas vos, Martín, que anoche iban a aparecer chat, que iban a conformar parte de la estrategia del expresidente Alberto Fernández. Y así sucedió, esos chat hablan de supuestos diálogos en el marco de una presunta adicción al alcohol de la ex primera dama. Claro, estrategia pura de Alberto Fernández para tratar de contrarrestar los episodios de violencia, ¿no? Digo, ya es difícil creer la versión de Alberto Fernández y cuando quieran contamos la declaración de la mamá. Pero digo, la versión de Alberto Fernández de estaba borracha y se caía. Y ya la verdad que es difícil creer esa versión. Porque se apuntó en el expediente, es una foto donde ella muestra, que creo que la tiene la producción, creo, donde ella se muestra cómo estaba maquillada al momento de tener ese ojo amoratonado, en una forma de acreditar cómo se disimulaban los golpes para que nadie los pudiera ver. Bien, déjeme avanzar con la primera de las frases de lo que en este momento está diciendo Miriam Verdugo, la mamá de Fabiola Janis. Mirá, te la tengo acá, diré, para mostrar en la pantalla o para verla ahí en la placa. Ahí está, gracias. Yo vi cómo el expresidente se amarró a Fabiola y la tiró al piso cuando ella estaba embarazada de ocho meses. El gordo Rodríguez, esta es la segunda frase, el gordo Rodríguez le llevó la noche anterior, se refiere a la noche anterior, al aborto, el gordo Rodríguez le llevó la noche anterior un sobre con papel madera, con plata, para que se saque al nene al día siguiente. Esta, Mauricio, requiere alguna explicación extra. ¿Cómo es esto de que le daba plata? ¿Para qué le daba plata? ¿Para que vaya a hacerse el aborto? ¿Para qué le daba plata? Eso que vos decís es justamente el dinero necesario para interrumpir el embarazo. Ilegalmente. Ilegalmente. En forma ilegal. Año 2016. 16. A ver, sí, ilegalmente, en la medida en que, además del año, entiendo que hubo dos intentos de aborto, o dos propuestas, por decirlo de una manera suave, de Alberto Fernández. En el expediente solo hay una, de que hay una, solo hay una. Cuando digo legal, me refiero a que si hay un negocio por medio es porque era ilegal. De lo contrario, gente con medicina prepaga, con obra social, quiero decir, ¿por qué tenía plata? ¿Por qué llevas plata para realizarte un aborto? Porque lo vas a hacer en el circuito clandestino. Negro, claro. Digamos, sí o sí. De lo contrario, incluso el aborto hoy es una pastilla, porque tenemos todavía una idea muy quirúrgica del aborto. Y sea como fuere, sea como fuere, lo dejaba en ella sola la responsabilidad de ir del eslable totalmente. Por supuesto, por supuesto. Además son hombres tutelando el cuerpo de una mujer. O sea, exactamente. Y aparte, perdón, Franco, el gordo Rodríguez, dice la madre, le llevó la noche a tener un sobre con papel madera. Por eso. Por lo menos llévaselo vos, el sobre con papel madera. Ahora, yo digo, voy a dar una vuelta de tuerca a esto, aunque tal vez Franco me quiera matar. No. Pero si cuando era tan difícil, era ilegal y podías ir preso, un hombre en situación asimétrica te mandaba a abortar y un hijo moría, un chico moría, ¿qué va a pasar ahora que está despenalizado y se puede hacer en cualquier hospital? No, bueno, no mueren. Es una discusión que me parece que excede el tratamiento, digamos, el objetivo. No, pero te quiero escuchar a vos porque sos un tipo sumamente inteligente. Pero, a ver. Digo, esto se me viene a la cabeza ahora. No, vos estás pensando en bebés y en personas, yo estoy pensando en embriones, digo, por empezar. Bueno, pero vos dijiste recién, ilegal, y a mí... ¿Es ilegal a qué eso lo que ese cuerpo de esa mujer fue sometido? Si yo estoy del lado de la penalización, moralmente eso no es un asesinato. Pero en el 2016 era ilegal. Nos va a costar, gracias a este tipo, que ya me da... Vas a mezclarlos tanto si no corresponde. Pero, digo, todo lo que hace es en contra de la lucha de él. Bueno, pero para no, para no... Digo, franco, como para no, para... Digo, está bien el debate, por supuesto. No, perdón, no. Pero para no debatir el aborto y para volver al punto, si te parece, Doc, mostramos otro de las fotos que acaban de llegar, que me parece que tiene que ver con esto que vos decías de el golpe maquillado. ¿Qué es esta foto, Doc? ¿Esta es ya con el golpe? Esta foto es ella después del golpe con el ojo maquillado. La verdad, si yo la miro así, pienso que tiene los dos ojos maquillados. Ahí no advierto. Hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. Tiene los dos ojos maquillados. No, pero hay una pequeña diferencia en el ojo que fue... El párpado derecho. Eso que era un compromiso que no podían eludir. Digo, tenía que ir... Claro, tenía que irse a posadas. Sí o sí. Ahora, pero vos me decís lo que te das cuenta, ¿porque sabés que tenía un golpe o se nota? Porque eso fue acompañado como prueba para demostrar, porque es contemporánea y tiene fecha, cómo después de haber sido golpeada se podía disimular el golpe. Hay maquilladores y hay productos hoy por hoy que son muy cubritivos y que si alguien, digamos, la maquillaba, sabe perfectamente cómo tapar un moretón. Esto se estudió a partir de una abogada, Patricia Fagey, que me mostró un caso donde había pasado eso, donde se había realizado un trabajo de maquillaje y en base a eso se buscó la información. Ahora, en esta foto, cuando presentan esta foto, ¿qué dijeron? Esta foto, ¿por qué la presentaron? Porque acreditan. No te olvides que sigue habiendo, incluso los cuatro testigos ensobrados dicen que no vieron nada. Vos pensá que hay personas que estaban con ella todo el día que declararon en una escribanía, Villier de San Nicolás, subieron a una escribanía y dijeron que no había golpe. Pero esta foto, ¿cuál es el epígrafe? Y esto va a mostrar que cómo podés estar... El epígrafe, ¿viste que el testigo AR dijo que nunca la vio con un golpe? Bueno, era la persona que trabajaba con ella. ¿Traela por falso testimonio o no valide por lo menos ese testimonio? La pregunta es, ¿por qué las conocemos? ¿Y qué cuentan periodísticamente, no legalmente? ¿Qué nos están contando estas fotos? Ah, no, no, eso yo no... Algo que ya teníamos narrado. No, pero no es periodístico. Algo que ya teníamos narrado. Quiero decir, porque Kandalaf dijo al comienzo algo muy importante. Nos vamos acostumbrando, es lo que no tiene que pasar. Pero lamentablemente... No nos podemos acostumbrar a fotos de mujeres golpeadas. No podemos. Está bien, pero el expediente es público. Y este tema, por los involucrados, no es una causa normal de violencia de mujeres. Estamos todos de acuerdo, pero está comprobado, comprobadísimo, que este tipo de imágenes generan una suerte de efecto contagio. Van regularizando una situación que no debe ser naturalizada. No tiene que dar ni idea. Está bien, pero por eso elegimos en este programa mostrar lo mínimo indispensable para no cercenar el derecho de informar. Digo, nosotros estamos... No, no, está bien. Es que no pasa por el programa, pasa por el hecho, no por el programa. También expone al golpeador. También, bueno, es cierto. Yo soy... Pero ya estaba expuesto, ¿eh? Sí, no, no, no. Lo dejás más en claro. Yo creo que soy partidario de todo lo que se pueda conseguir y no pase el mal gusto, digamos, ni afecta a nadie. Yo creo que el periodismo lo debe mostrar. Pero para no entrar en esa discusión... No, pero lo podemos debatir acá. Si queremos que lo muestre... Yo, por mí, no habría que mostrar. No. Bueno, está bien. Pero quiero volver a la declaración y al punto de hoy. Es verdad que hoy Alberto Fernández dijo, Mauricio... Sí. Yo soy el... Le dijo en ese momento a la madre de Fabiola, o a Fabiola, yo soy el presidente y hago lo que quiero. Efectivamente, es una de las versiones que... ¿En el marco de qué? ¿De qué conversación? En el marco de... ¿De qué tipo de conversación? Vos tenés una hija que está sufriendo violencia de género o que es infeliz. Sí. De mínima que es infeliz. Sí. Que no se siente cómoda, que se siente encerrada. Y en esa discusión, en esas discusiones, también empezaba, ayúdame, porque allá se vieron algunos chantes. Sí, sí, ayúdame. A ver, esto que estás afirmando vos es un escándalo más. Porque si él, la manera de justificar todo lo que hacía es porque soy el presidente de la nación, es una situación de, a ver, de un supremo, de un rey, de alguien, no sé, que tiene a los súbditos bajo cualquier régimen. ¿Qué duda cabe de eso, Mariano? ¿Qué duda cabe que la casta política hace lo que se le antoja? Pero también sabemos que él era violento antes del 2020, fines del 2019, lo que quiero decir, antes de asumir como presidente. Yo creo que él consiguió un par de testimonios de exparejas de él que dicen que no fue violento. Bueno, con esas parejas no tienen ningún valor. No tiene nada que ver con una persona que con otra. Hacerla abortar es violencia. No, pero yo estoy diciendo, porque vos podés ser violento con uno y con otro no. Y eso no te hace no violento. Hay gente que con la mamá la adora y después va y le pega a cualquiera que anda por la calle. La defensa de Alberto Fernández es de bajísima calidad. Y es, además, muy contraria a la lucha contra la violencia de género. Apeló a la infidelidad hace día. Pero aparte no tiene consistencia. Y al alcoholismo. Me siguen llegando porque esta mujer sigue adentro de, esta mujer, digo, la madre de Fabiola, sigue adentro del juzgado. Él la amenazaba constantemente diciéndole que le iba a sacar al chico. Esa sí. Esa sí. Y hay otra que es la que más me llama la atención. Que dice, una vez entré al departamento, esta. Ella se estaba agarrando la cara y cuando corrió su mano, pude ver que tenía cinco dedos marcados en el rostro. Este es el testimonio de él que nosotros conocimos, de que le explicaba habitualmente. Este es un hecho nuevo que no está en los nueve que se investigan. Otro golpe más. Sí, era constante. Los últimos meses era una cachetada diaria, como si fuera una medicina. Todas las noches se llevaba una cachetada. Dios mío. Esto lo refiere ella en la declaración. Y es por eso que ella se quería ir de la casa. Y el último tiempo, ella desde agosto quiere irse de Olivos. Cuando él le dice, va a ganar masa y yo voy a ser el embajador, ella dice, bueno, déjame irme a mí a España. Ella quería irse desesperadamente de la casa de Olivos. Por eso se va unos días antes de que él termine de entregar el mandato. Pero bueno, es una... Ahora, la madre... Todo eso son cuestiones tóxicas. Lo que es imputable como delito es los golpes. Claro. La violencia psicológica. La violencia procuracional. Eso es lo que se investiga. ¿Y la madre estuvo amenazada? Digamos, ella cuenta en la declaración. Porque si la madre ve esto, me imagino que... La madre no quería declarar. Esta es la verdad. A ver, ¿cómo es esa historia? La madre se resistía a declarar. Porque ella sostenía que ella lo que quería era privilegiar la relación del padre con su hijo. Que no quería que esto significara... Porque ella es el único... Por su nieto, entonces. Es el único vínculo que tiene Fabiola para... Un hombre violento con un niño... Bueno. Es una apreciación mía. No, no, no. Está muy bien tu apreciación porque puede ser una señora también atravesada por el machismo. No, a ver. Prioriza el familiarismo. Seguramente está atravesada por el machismo. Pero te digo lo que ocurre hoy. Cuando Alberto Fernández mantiene contacto. No paga los alimentos. Creo que tiene algo candelado al respecto. Pero él tiene con Alberto Fernández una vinculación permanente. O sea, el contacto Fabiola. Alberto es a través de la madre. Porque no puede hablar Fabiola. Claro, lógico. Ni él con Fabiola. Ni ella con Fabiola. Lógico. Y entonces quiere ver al niño, tiene que llamar a la madre. La madre es una pieza fundamental en la vinculación entre padre e hijo. ¿Nunca se animó la señora Verdugo a enfrentar a Alberto Fernández? Sí, sí, claro. ¿Cómo? Lo está contando ahora, en este momento. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué sabés? ¿Cómo lo enfrentó Alberto Fernández? Lo fue a buscar a la habitación. ¿Y qué le dijo? No lo sé. Yo sé que lo está declarando ahora. ¿Lo está declarando en estos momentos? Sí. Es decir, siendo presidente de la nación, la mamá de Fabiola Yáñez lo increpó a Alberto Fernández. ¿Qué es exactamente lo que la señora Verdugo pidió? Presenció una situación violenta y se metió en la habitación. Ella salió de la habitación, por lo menos lo que está declarando ahora. Salió de la habitación y se fue a una habitación contigua. Ahí ella presenció una situación violenta. Alberto Fernández vino a esa habitación y ella presenció una situación violenta. Se interpuso y él se fue después de la violencia. La hija quedó llorando. ¿Perdugo se interpuso entre Fernández y...? ¿Puedo hacer una pregunta? La determinada contraria y te quedo... Quedó llorando y entonces ella no aguantó, se fue a la habitación, golpeó la puerta, porque es la habitación del presidente, dijo. ¿Sí? Importante tener esa presidencia. Golpeó la puerta, entró y discutió con él. Perdón. Alberto Fernández, por ahí es una tontería lo que estoy preguntando, ¿Alberto Fernández alguna vez fue violento con la madre de Fabiola? Hasta ahora no lo dijo. No lo dijo todavía, ok. Porque me imagino en esta situación, yo me imagino un tipo sacado, agrediendo a su mujer y... La relación entre ambos era buena, entre la madre y Alberto Fernández, no era mala. Para entender esto, es una señora que dejó una hija que tiene menor de edad para ir a acompañar a su hija que estaba pasando una situación de violencia. Con eso ella creía que, de alguna manera, iba a poder disminuir o atenuar la situación de violencia. Lo que en la práctica existió y mucho, ¿eh? Y además para ayudar a su hija, para que no tuviera problemas con su adicción. ¿Cuándo se enteró la madre de Fabiola que Alberto era violento con Fabiola? Lo dijo Tamara. ¿Hace cuánto tiempo? 2017 lo dijo, 2016 dijo Tamara, cuando la obligó a abortar. Simultáneamente ahí. Eso fue visto en la familia como una situación de gran violencia. La madre también se enteró de la misma manera de que estaba embarazada Fabiola. Lo tomaron, entiendo, como algo positivo, como algo... Estaba buscando. ...beneficioso, como algo lindo. Algo que deseaba. Y después, cuatro días después, se enteró de que no iba a poder ser, entre comillas. Ella se enteró de la misma manera. Así es. ¿Pudo traer el teléfono? Hasta ahora no lo sacó de la valija y parecía que no lo trajo. Es verdad que el presidente... Porque hoy, hoy... A ver, ahí hay una cuestión... ¿O querés preguntarme esto? Sí, yo te quiero preguntar. Es verdad que el expresidente Fernández... Escucho que anoto la respuesta, porque si no me... Bueno, anota. ¿El expresidente Fernández se negó a pagar un perito en España para abrir un teléfono? No, no se negó a pagar un perito. El teléfono... El fiscal le dice a la víctima, ¿Usted está dispuesta a dejar que se abra su teléfono? Sí, muy bien. ¿Lo puede traer? No, yo estoy en España. Bueno, lo vamos a mandar a abrir allá. En el interín, Alberto Fernández circuló a través de portales amigos que, como hace cualquiera, legítimo, que el teléfono de Fabiola se había perdido. Porque en realidad, uno de los teléfonos que tuvo Fabiola se perdió en la calle Urquijo. La calle Urquijo era el departamento donde primero fueron cuando fueron a Madrid los dos. Ese departamento quedó olvidado ahí. Esa casa era una casa prestada de un amigo de Alberto, como todos. Entonces, ella nunca pudo recuperarlo porque el amigo de Alberto no le quiso dar el teléfono. Exacto. Ese es uno de los teléfonos de Fabiola. Entonces, creyendo eso, vinculados a Alberto Fernández empezaron a decir, se perdió el teléfono de Fabiola, el teléfono de Fabiola está perdido. Era ese teléfono que estaba en Urquijo, pero era uno de los teléfonos. Ella, en su momento, dice, no, acá está el teléfono. Cuando eso ocurre, Alberto Fernández empieza a decir, no, ahora no quiero que abran el teléfono allá, que lo traiga para acá. Ahora, ese teléfono, ah, apareció el teléfono, no quiero porque cómo sé que cuando lo abren es ese teléfono. Y a partir de allí se suscitó una incidencia judicial que hoy se resolvió en contra de lo que tenía Alberto Fernández. Están pasando cosas y muchas cosas e importantes en la causa Alberto Fernández, Fabiola Yanis. Y ahora, atención a este último momento. La justicia acaba de determinar, la justicia civil en este caso, acaba de determinar en este documento que estamos mostrando en exclusiva en DDM que el 30% de la jubilación de Alberto Fernández va directamente para Fabiola. Nosotros ayer habíamos adelantado algo de esto, que había ruido en movimiento judicialmente con la jubilación del expresidente y este documento, Mauricio, lo que nos dice es que el 30% de lo que cobra Alberto Fernández se lo sacan, se lo arrancan inmediatamente. No es un embargo. No es un embargo, pero se lo sacan apenas, se lo depositan y se dan a Fabiola. Bueno, porque es una orden de pago, es una orden de pago. Perdón, ¿no es embargo? No es un embargo. Orden de pago. Es una orden de pago. De lo que le toca, le mandan pagar el 30% a una cuenta en España. Para Fabiola en realidad es para Francisco, ¿no? Obvio. Pero lo recibe Fabiola por lógica. Pero, perdón. ¿Cuánta plata es, perdón? En pesos, claro. ¿Cuánta plata es? Son más o menos unos 3.000 dólares oficiales. 3.000 dólares oficiales. Ahora son una pregunta. Casi 3 millones de pesos, un poquito menos. Vos decís Martín. Unos 3.000 dólares oficiales que cuando van a España, allá son dólares, ¿eh? Claro. Son dólares crocantes. O sea, y es menos en euros, hay que decirlo. Y si bien Fabiola, según entendemos, está viviendo en condiciones muy austeras, digamos, ¿le alcanza para vivir eso? Probablemente lo alcance. El pedido de ella es más importante y tiene toda la declaración de cada uno de los gastos. Pero esto es una decisión que toma la justicia y dice, a ver, hay un chico que hace 3 meses que no recibe fondos. A partir de ahora, lo tiene que recibir. Pero yo quería preguntar, perdón, Martín, vos recién dijiste, va a ir a Fabiola, obviamente, porque es la madre y es la que va a administrar la plata de Francisco. Ahora yo pregunto, ¿una primera dama durante cuatro años no puede ejercer muchos otros oficios? Digamos, por más que puede trabajar, pero tiene compromisos que son obligatorios. Digo, ¿no le corresponde a una primera dama? Lo pregunto. No le corresponde nada. Para la primera dama, cuatro años, estás al pie del cañón para lo que se necesite, pero igualmente... No, el ámbito protectorio es el que tiene con respecto a su situación de Estado. Si es casada y tiene un divorcio, habrá una situación de ganancialidad. Como cualquiera. Como cualquier persona. Por eso, después va a venir la compensación económica, que es otra parte de lo que se va seguramente a presentar en sede civil. Yo estoy buscando el artículo 544 del Código Civil, que es el que invoca este escrito, Mauricio. ¿Vos me podrás ayudar? Ahí está. Ahí está. Estamos viendo el momento, o por lo menos el párrafo, la línea exacta, donde dice el documento el equivalente al 30% de sus haberes jubilatorios, previo al descuento de ley, bla, bla, bla. Alberto Fernández deberá pagar a favor de su hijo Francisco Fernández Yañez el equivalente al 30% de sus haberes jubilatorios. Repetimos, esta es la noticia que se acaba de conocer. A ver, salió hoy el documento. Es embargado, ¿no? El jugado civil 102. Es embargado, ¿no? No, es una orden de pago. No, es una orden de pago. No, es embargado. Es una orden de pago para que Alberto Fernández le dé el 30%. Que yo me quedo con esto que decía Franco. La verdad que para vivir en España, 3.000 dólares no te alcanzan. Por eso quiero hacer... Si tenés que... Entiendo que le están prestando el departamento, no sé por cuánto tiempo más se lo pueden prestar. Hay que ver la educación, la paga, tiene obra social, hay que ver todos esos gastos físicos. No, la siguiente pregunta que quiero hacer... 300 dólares paga para el servicio médico. ¿Y de alquiler no paga? Tiene que pagar alquiler, no le canta. El alquiler paga, pero paga menos que eso. ¿Algún alquiler donde vive ella debe estar? Perdón, ¿por qué el 30%? A ver, siempre estamos con dónde vive ella. En su momento la periodista Magalí Sica, ¿se acuerda que nosotros la tuvimos en Madrid? Sí, una chica que vive en España. Sí, una buena investigadora, pero dijo que estaba en Salamanca y no está en Salamanca. No es en Salamanca. En un barrio acomodado. Salamanca es como un recoleta de acá para que la gente sepa... Ahora, yo me pregunto, 3 millones... Perdón, 3 mil dólares, ¿le alcanza Fabiola? No, no alcanza, alcanza para nada. Bueno, va a tener que trabajar. Va a tener que trabajar, perfecto. Y quiere trabajar, ya hizo los papeles... Para eso es un dato importante. A ver. Porque no es que uno llega allá, tenés que anotarte en el INE. O sea, ya hizo los trámites, consiguió un contador, le pagó y armó todo para poder... Porque ella estaba como personal de la embajada. Vos sos personal oficial. Vos sos personal oficial, tenés pasaporte oficial, no podés trabajar. O sea, yo de hecho, yo tuve pasaporte oficial cuando representaba a la Argentina ante el CIADI, que coordinaba esa defensa, yo iba como abogado con un pasaporte verde, pero no podía ejercer como abogado allá. Como la visa en Estados Unidos. Podía ejercer para defender a la Argentina. Sí, vos no podés. Ella tuvo que conseguir todos esos papeles y ya está en condiciones de trabajar. ¿Y de qué va a trabajar o cuál es su intención de vida allá? Su intención, en primer lugar, era trabajar como periodista. Ella es periodista diplomada. Pero, además, le ofrecieron en su momento hacer algo con el tema de violencia de género. Díaz Ayuso no le había ofrecido. Por eso, eso, yo iba a... Ahí todo cobra un tarif político. Es importante eso. Yo dije en el programa de Feynman que alguien vinculado a Ayuso le había ofrecido... ¿Qué pasó al otro día? Díaz Ayuso es la alcaldesa de Madrid que está en las antípodas de Alberto Fernández. En una muy buena investigación, Feynman llamó a Ayuso y Ayuso dijo, no le voy a ofrecer nada, le voy a ofrecer nada. Resultado, se cayó el contrato. Bien, no a alguien se le ofrece nada. O sea, a Fabiola le pareció que yo hablé un poquito antes. O sea, Fabiola te acusó de quemarle el laburo. No, no me acusó de nada, no. Ay, doctor. A ver, alguien me llamó a mí y me dijo, la alcaldesa, no sé qué sea, alcaldesa... Es presidenta, para que se entienda, es la gobernadora, es presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid le interesaría que Fabiola dé charlas y puede por eso tener un sueldo, lo estimó en 2.000 euros. Yo transmití eso a Fabiola y lo transmití en un programa. El otro día... Se cayó. La persona que me llamó me dijo, no, ¿cómo metiste en este lío? Yo le digo, pero vos me llamaste y me dijiste... Le sacaste el trabajo a Fabiola, doctor. Ahora no tiene oferta. Mauricio, va a tener trabajos privados. Trabajos privados. Ahora, la gran pregunta acá es, ¿qué es lo que sigue? Porque ya vimos, audios, chats de un lado, chats del otro, fotos. ¿Qué sigue después de esto? Parecería no tener fin. Es una guerra mediática de chats, mensajes, fotos, y cada vez va escalando. ¿Qué es lo que sigue la pregunta? Ahora no lo respondes. Claro, ya lo respondés. Mauricio, porque vienen los consejos. Seguí a Simons en redes y ponete en modo primavera. Aprovechá un 10% de descuento extra descargando el cupón. Ingresá en simons.com.ar o acércate a un local Simons para disfrutar hasta 50% off en colchones y somiers Simons. Además, 18 cuotas sin interés. Nunca fue tan fácil descansar en primera clase. ¿Qué estás esperando? Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Hileret Light es ideal para azúcar lovers porque una cucharadita endulza como dos de azúcar común. Endulza como te gusta usando la mitad. Pará, 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 pará. ¡Es un montón! Y si probás con Hileret Light, con una cucharada, ya endulzás lo mismo que con dos de azúcar común. Endulzá como te gusta usando la mitad de azúcar. ¿Qué sigue, Doc, ahora? ¿Cómo sigue esta escalada mediática? Mediática y judicial, por supuesto. ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Más chat, más audio, más foto? ¿Más que esto? Yo lo escuchaba recién a Franco y algo de razón tiene. ¿Es necesario seguir ventilando todas estas cuestiones? En la práctica no debiera... No es necesario porque ya se supo que había una persona que nos decía manténganse en casa y no había que... O por lo menos en su casa no reinaba la paz que nos decía que reinaba. Tenemos a alguien que dijo mi mujer era nerviosa, borracha, veía infidelidades por todos lados. Ya se demostró que eso no era así, que no era una persona, que era una persona que tenía una vida, que generaba violencia sobre las personas que estaban alrededor y que la golpeó en reiteradas operaciones. ¿Lo ves detenido, Alberto? Tiene que prestar declaración inagatoria, lo tenemos que escuchar en su defensa porque hasta ahora lo defendió Verbisky y dijo que era una operación estética. Lo defendió el portal El Disenso, dijo que era Fabiola Aguirre, Florencia Aguirre, la que le había hecho una operación. Lo defendió El Disenso y dijo que el problema es que un abogado estaba de novio con Fabiola. Ahora tenemos que escucharlo a Alberto, que deje de hablar por los portales y que hable él, que vaya y diga, porque Fabiola se paró frente a una cámara cuatro horas y explicó lo que era. Que vaya y diga lo que tiene que decir. Falta eso. Una vez que falte eso, hay que resolver si lo procesan o no. Si lo procesan, irá a juicio y tendrá que ser juzgado en un tribunal oral. Bien, perfecto, Mauricio. Próximo tema ahora. Bueno, miles de pasajeros con este conflicto que mantiene Aerolíneas, los pilotos de Aerolíneas. El gobierno hoy dijo que si esto sigue ya tiene la posibilidad de darla en operación a empresas de Latinoamérica. Es un tironeo constante y en el medio está la gente. Y hay miles de personas que están preocupadas y nosotros queremos ir al foco del conflicto para tratar de entender y llevarte a vos una explicación de qué es lo que pasa realmente y qué es lo que puede pasar. Por eso recurrimos a nuestra amiga Traniela que está acá con nosotros. Hola, Traniela. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Comandante de Aerolíneas. Claro, por supuesto, comandante de Aerolíneas. Lo primero que te quiero preguntar es los pilotos que hoy están haciendo paro. Bueno, hoy no precisamente, pero que están en conflicto y que han hecho paro. ¿Tienen los beneficios que la empresa dice que ustedes tienen? ¿Cobran los sueldos que la empresa dice que ustedes cobran? Bueno, de acuerdo a las últimas noticias, no es tan así. A la quesería no es tan así. Los sueldos que dicen que se habían publicado en los medios no son los sueldos que cobramos nosotros. ¿Cuánto cobras vos? Bueno, eso no te lo puedo decir en números. Está bien. Pero ¿cuánto cobra en promedio? En promedio, ¿cuánto cobra un piloto? Mira, los pilotos cobran, los pilotos de cabotaje, copiloto, cobra debajo de los dos millones. Poco para la producción. ¿Cuántas horas se calcula en mensual? Bueno, no es por horas, ¿no? O sea, hay un básico, más a partir de ese básico, a partir de ese techo, se cobra por horas de vuelo. Pero en realidad no llegan a más de dos millones. Uno de los grandes problemas también que se hablaba dentro de todo este conflicto tiene que ver con los beneficios de alguna manera que tenían todos los que trabajaban en la aerolínea. ¿Es verdad eso? Bueno, sí. Hay un tema que dicen que son privilegios. En realidad privilegios no son, son beneficios que están escritos en el convenio colectivo que fueron logrados hace muchas décadas atrás. Dos o tres décadas atrás. Que se fueron mejorando, algunos se sacaron, otros se pusieron. Como por ejemplo el tema de los pasajes. Ajá. Que es el tema que está tan en boga ahora. Yo hice acá una lista, si me dejaste leer, a ver si vos me decís si es verdad o no. Sí. Algunos a mí, te soy sincero, me sorprenden mucho. A ver. No trabajan el día de su cumpleaños ni el posterior. Es verdad o menos. Bueno, no trabajamos el día del cumpleaños. No trabaja el día del cumpleaños. Pero por otro lado, pero déjame agregar. Eso te lo programan. Ni decir, yo del día del cumpleaños estoy acá. Nadie me programa el día del cumpleaños. No se lo conozco. Me gustaría explicarte cada uno de ellos. Dale. Está bueno para saberlo. No trabajan en eso. Nosotros trabajamos sábados, domingos, fiestas. Nos perdemos el cumpleaños de 15 de nuestra hija, el nacimiento. Yo de hecho me perdí el nacimiento de una de mis hijas porque estaba en simulador. Entonces es una forma de compensar toda esa falta en el hogar de los tripulantes a través del día del cumpleaños. Es decir, bueno, por lo menos el día del cumpleaños, que es un día calculado, se lo damos para que esté con la familia. Bien, te digo otro. Se entregan pasajes gratuitos para hijos del beneficiario que se casen. ¿Cómo? Para el hijo. No entendí. Claro, que si vos tenés un hijo y se casa, le dan un pasaje gratis a ese hijo. Para el viaje de bodas. Para el viaje de bodas. ¿Es verdad o mentira? No, creo que es mentira. ¿Crees que es mentira? Para el grupo familiar básico, que sería el piloto, el cónyuge, o la persona que convive con el piloto, y los hijos. Nada más. Ahora, ¿cuándo hay? Perdón. Perdón, pero se armó mucho revuelo con los pasajes cuando se inauguró el vuelo a Punta Cana, porque decían que todos los pasajes de business, claro, de primera, estaban cooptados por gente. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad? Bueno, no. Eso no es verdad. Eso es una noticia falsa. De un 80% se hablaba prácticamente. Si me deja, les puedo contar cómo es el tema de los pasajes. A ver. Los únicos que tenemos pasajes somos los beneficiarios, los pilotos, y la esposa y los hijos. ¿No? Pasaje confirmado en exclusivo. Perdón. Perdón. Está Mimi acá con nosotros. Hola, Mimi. Hola, ¿cómo están todos? Yo tarde por la lluvia, pobre Mimi. Sí. Como llovía un montón. A Dominicana. A muchos países. Sí. Yo entiendo que los beneficiarios, aparte de los pilotos y demás, son los que trabajan en determinada aerolínea, puede ser American Airlines, Arayet, no sé, te tiro así. Por eso quiero explicar. Se dan pasar gratis. Hacen negocios. Hacen negocios y venden. No es que te lo dan gratis. Lo venden. Y eso ya se termina. Bueno, me gustaría que encuentres... No estoy diciendo que tú lo vendas. Pero no pasa en aerolíneas eso. Pero ha pasado. Los que sabemos que viajamos... Los que están en stand-by. Pero son otras compañías, porque esto no es algo que tenga aerolínea nada más. Pero es largo. Este es un beneficio de todas las compañías. Es muy importante. Bien. Primer pasaje, el del comandante con la esposa. Segundo pasaje, copiloto con la esposa y los hijos correspondientes. Ese pasaje es confirmado en exclusiva. ¿Qué está pasando en este momento? No es que los pasajeros van a desembarcar para que nosotros vayamos. Si el avión está completo, ese día no podemos viajar. Por otro lado, yo saco un pasaje ahora para irme de vacaciones, que tengo el primero de noviembre. Me lo confirman. Cuando llego al avión, si está todo el avión completo, me bajan. No están cumpliendo con el convenio. Y eso es ilegal. ¿Es sujeto espacio? Lo transforman. El convenio dice que es con plaza confirmada, porque se cambió por aumento salarial. Eso también hay que decirlo. Por eso cobramos tan poco, porque fueron haciendo cambios en el convenio. Nos bajan a una categoría menor, que es sujeto espacio. O sea, que vos perdés plata también, si alquilaste un hotel, si reservaste fondos. Igual, perdón, Trañela, acá hay una realidad. Todas esas cosas que estamos diciendo son engaña pichanga. El verdadero problema que tienen aerolíneas es que los pilotos vuelan poco. Y vuelan poco porque han acumulado capas geológicas con menos aviones y menos ruta. Este es el verdadero problema de aerolíneas. Que tampoco es así. Pero los pilotos vuelan nueve días por mes. La mayoría de las cosas que se están diciendo... ¿Cuántos días están volando? Yo te puedo demostrar que no son así. Porque se acortaron las postas, ya no está la posta de Nueva Zelandia de 19 días. Se acortó Roma de 7 días, desapareció. Pero no te olvides que tenemos menos compañeros trabajando, muchos menos. ¿Cuántos se fueron de aerolíneas? Pero vuelan menos que los que vuelan en American Airlines. No volamos menos. Yo hubo un mes que igualé 5 vuelos. ¿Cuántos volaron cuando se fueron? Y eso es todo el plan completo. Absolutamente todo el plan completo. Acá el tema es que... Quiero aclarar también el tema de los pasajes. Tienes voces a favor y en contra de una situación que la experiencia dio. Que cuando privatizaste aerolíneas tampoco funcionó, porque la tuvo que rescatar el Estado porque hicieron un desastre a los españoles. Y después tenés una gran cantidad de gremios adentro que de vez en cuando ponen en jaque a la gente. Sin ánimo de estar ni de un lado ni del otro. De vez en cuando cuando el gobierno no le favorece. Bueno, claro, pero digo, para no ponernos ni de un lado ni del otro e informar sobre esto... No, pero por eso quiero decirlo. Por eso quiero decirlo. Porque el 80% de las cosas que se están diciendo no son verdades, son mentiras. No se pone en jaque a la gente y te voy a explicar por qué. Se avisó un cronograma de medidas de protesta, de medidas de alerta, asamblea y posterior paro. En la medida que no se cumplan con las reuniones, porque tampoco se sientan a negociar. Eso no deja de poner en jaque a la gente. No, pero lo que pone en jaque a la gente es la propia empresa, porque nosotros le avisamos a la empresa. Bueno, pero acá tenemos por ejemplo... Pero una persona que sacó hace 6 meses, un hotel lo pierde. Está bien, pero la empresa no está cumpliendo con sus responsabilidades de la paritaria. Está bien, es un efecto dominó. Pero es verdad que pidieron el 70%, el gobierno dice que era un aumento desmedido o... Perdimos el 77% desde que subió este gobierno, porque nunca más hubo aumento. Claro. Claro, y entonces se fue acumulando obviamente el tema de la inflación. Pero quiero que sepan que no son los pilotos solos, también son, no solamente los gremios aeronáuticos nucleados, que son los de Aerolíneas, sino también están los controladores. El otro día me avisaron los de ARSAT. Todos tienen el mismo problema. ¿Y qué pasa con la gente, ustedes digo, siendo también ciudadanos, con la gente que ven que tiene que volver a su casa, que está viajando por alguna operación, que tiene que ir a trabajar? Digamos, ¿cómo lo ven eso? Y por supuesto que estamos preocupados. ¿Están preocupados? Pero no nos carguen toda la responsabilidad de nosotros. No, no, te lo estoy preguntando bien. Y sí, por supuesto. Están preocupados porque los números son... Pero yo digo, me gustaría que estas mismas preguntas se las hagas también a los directivos de la compañía. No, pero por supuesto. Digo, los directivos... Vos ahora estás diciendo acá que mucha de la información que circula es falsa. Es falsa. Digo, los directivos dicen que se pierden millones con los beneficios que tienen los trabajadores. No hablan como directivos de una empresa, esto ocurre a mi criterio, hablan más bien como representantes del gobierno. Son directivos de una empresa, no son representantes de un gobierno. Exactamente. Hay una diferencia ahí importante. Te quiero sacar un segundito de tema, Trañera, si me permitís. Sí. ¿Vos te lanzaste como candidata a presidenta? Bueno, no, pero tengo muchos deseos de hacerlo. Es el tiempo de lanzarme. No, entiendo, por supuesto. Hay elecciones y legislativas recién en el año que viene. Pero además te afiliaste a la UCR. Sí, me afiliaste. ¿Está en tu cuenta de Instagram? Por eso te lo pregunté. Sí, sí, estoy afiliado a la UCR. Exactamente. ¿Y cuál es tu plan? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, me gustaría cambiar muchas cosas de la Argentina. Como todos los que quieren llegar a ser presidenta. Claro. Que la Argentina no sea ni de izquierda ni de derecha. Ir por la línea central, volver a los sentidos patrios, volver a que la soberanía tenga protagonismo. La industrialización del país. ¿Y qué harías con Aerolíneas Argentinas si vos fueses quien toma las decisiones? Sanearla, mejorarla, volver a los destinos donde íbamos. Sí, pero esos son... ¿Utópicos? Sí, todo. No, no es utópico. De hecho, a mí me gustaría ofrecer... ¿Qué harías? A mí me gustaría ofrecerme como gerenta general de la compañía, como CEO de la compañía, porque realmente sé que la puedo levantar. Pero entonces cuál es el gran conflicto. Digo, vos, si fueses, tocas una puerta y decís, vengo acá con mi propuesta. Y no, no sé. No sé si me van a dejar. Ojalá que sí. No, no, pero ¿qué harías? ¿Cuál es la propuesta? ¿Querías con Aerolíneas? No, no. Vos decís que puede ser rentable. Por ejemplo, vuelo a Nueva York. Agarraría vuelo por vuelo. Porque ahora agarramos Aerolíneas en todo un paquete que parecería que da pérdidas. Pero hay vuelos que dan ganancia. Bueno, a eso te vamos a dejar una pregunta picando. El gobierno ostenta de que logró achicar el déficit. Sí. Y que hay rutas que son realmente rentables. ¿Lo contestás en un ratito? Dale. Estamos contrañela en medio de este conflicto que soporta mucha gente. Se te acalabran los pies o las piernas. Llegó el nuevo Arthrostop Calambres sin azúcar y en caja de 25 sobres. El 70% de los adultos mayores de 40 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Te brinda diariamente el complemento que necesitas. Arthrostop Calambres sin azúcar y chau calambres. Y atención porque en un ratito ya llegó acá al estudio Brenda de Aloy, la hija de Yuyito González y la hijastra del presidente. Claro. Él es la hijastra del presidente. La que habló de economía con el presidente. Pará, habló de economía con el presidente. Para mí es la hijastra del presidente. ¿Sabés qué dijo? Que no le entendió. Bueno, para mí es la hijastra del presidente. Vamos a ver si ella se siente la hijastra del presidente. Además que por supuesto va a estar en el cantando que estrena el próximo lunes. Pero antes... Corrijan el graf. La hija de Amalia. Ah, de Amalia. Déjense de joder con ella. No reñiga del doctor. No me interesa. No reñiga del doctor. Momento, momento. Se lo vamos a preguntar a ella. A ver si su mamá es Amalia o es Yuyito. Sigue el Naldo 6 hasta el 22 de septiembre. Aprovechá a comprarte todo con hasta el 45% y 24 cuotas sin interés en productos seleccionados. Ofertas increíbles que no te podés perder. Pasa por cualquiera de las 90 sucursales o entra a naldo.com.ar y aprovechá. Envío gratis en AMBA en productos seleccionados. No te pierdas el Naldo Sale. Naldo, un amigo de la casa. Continúa el Naldo Sale con ofertas increíbles. Hasta el 22 de septiembre, 45%. 24 cuotas sin interés y envíos a todo el país. Naldo. Dab presenta su nueva línea Bond Intense Repair con Péptido Complex que revierte 3 años de daño acumulado. Proba la rutina completa de shampoo, acondicionador, tratamiento y óleo bifásico. Viví, que Dab repara todos los daños. ¡Mirá! Cabello seco. Quebradizo. Proba el nuevo Dab Bond Intense Repair con Péptido Complex. Restaura los enlaces capilares a nivel molecular. Revierte 3 años de daño acumulado. Viví, que Dab repara todos los daños. Lía nos acompaña a cada momento del día con su variedad de galletitas irresistibles. Mirá. Vocación, polvoritas, hamlet, macucas, desfila y media tarde son marcas que todos conocemos y amamos. Y como si fuera poco, ahora también suman al Fajores Hamlet. Lía todo el día. No vuelve loco, mamá. Las galletitas le guía. Polvoritas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, hija no es por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. Y estábamos analizando la situación de Aerolíneas Argentinas contra Aniela, que es por supuesto piloto de Aerolíneas. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo o hasta dónde se sigue con el conflicto? Porque el gobierno no afloja, Aerolíneas, los gremios, ustedes los pilotos, tampoco aflojan. ¿Dónde termina todo esto? Porque en el medio sabemos que está la gente. No, por supuesto. Yo eso no lo sé. O sea, yo no tengo las estrategias de negociación que se manejan en el sindicato. Si bien estoy afiliada, todos los pilotos estamos afiliados al sindicato, es uno de los sindicatos más fuertes de Latinoamérica. Hay gente que está trabajando en las negociaciones, pero yo te puedo contar desde mi experiencia laboral como comandante raso. Pero hasta cuándo, a ver, porque nosotros decimos en el medio está la gente, ¿no? Digo, para usted los trabajadores es una situación de tensión también. Por supuesto. No se puede vivir en conflicto permanentemente. En algún momento, me imagino que le deben decir a los líderes del gremio, a Viró, Llano, che, siéntense, porque así ya no podemos más. Traten de solucionarlo en algún momento, me imagino. Yo te quiero aclarar que no es que ellos no se quieren sentar, nuestros compañeros que son los directivos del sindicato. Se quieren sentar con la compañía. Es la compañía la que no se sienta. Lo que pasa es que tienen que ceder de las dos partes. A ver, yo te preguntaba, el gobierno exhibe que hoy por hoy han bajado el déficit de aerolíneas. Sí. ¿Esto los beneficia en algo a ustedes o no? Nada. Nada. En nada. Hay rutas que son rentables. Yo todos los vuelos que piloteo, ¿van cargados de pasajeros? ¿Va todo el avión completo? Y de carga también. El último vuelo que hice a Nueva York, completo de pasajeros, 15 toneladas de carga. Eso es súper rentable. Ya con sola la carga alcanza para pagar el vuelo y de vuelta. También hay otras rutas que no son rentables, pero por eso es una aerolínea de bandera. Pero a Nueva York no levantaron. Pero a ver, levantaron esa ruta. ¿Por qué quiero decir? Porque está hablando de privatizar a Aerolíneas Argentinas. La verdad que Aerolíneas llega, conecta el país, por ejemplo, un vuelo a Formosa y probablemente vaya de vacío, de la mitad a vacío, casi vacío. Y si lo compro un privado, probablemente diga, che, no me sirve viajar a Formosa. Claro. ¿Y cómo unís a Formosa? Lo que hace es viajar a Formosa. ¿Cómo unís a Formosa con Buenos Aires? Ese es el debate de la aerolínea de bandera. El gran temor que tenemos los trabajadores de Aerolíneas es el marco regulatorio de esa nueva compañía que va a venir a hacerse cargo de Aerolíneas. ¿Qué marco regulatorio tiene desde el aspecto legal? Porque entonces viene cualquier privado, como pasó en la década de los 90, la sierra y los argentinos se quedan sin conexión. Es decir, este conflicto también es para asegurarle y garantizar también a los usuarios que tengamos conexiones en el país y representatividad en el exterior. ¿Ustedes estarían de acuerdo en negociar, yo sé que son beneficios adquiridos, pero digo, bueno, vos, Daniela, para no decir ustedes, vos, estarías dispuesta a negociar alguno de los beneficios que tienen, como ser, no laburar en el cumpleaños, que los pasen a buscar por la puerta de la casa en un remis para llevarlos a laburar. Digo, en pos de solucionar el conflicto. Porque estás hablando de dos cosas. El día del cumpleaños, en mi caso, a mí la verdad que no tendría problema ni a trabajar el día del cumpleaños, porque festejo otro día, pero eso es alguna situación personal. Por eso te lo preguntaba vos. Pero el remis tiene que venir. El remis es innegociable, pero es un beneficio. Eso de que no quieren compartir remis. No, pero espera, déjame terminar de hablar porque esto es importante. El remis es importante que nos vengan a buscar a las tripulaciones. Por el usuario, no porque yo estoy cómodo. Explícalo, explícalo, pero por qué, pero explícalo, por qué. ¿Por qué? Porque el transporte público en Argentina es un desastre. Sí, pero es un desastre para... Estamos hablando de que no voy a trabajar al microcentro, voy a trabajar en el transporte de César. Está bien, pero él tiene el piloto, tiene que estar manejando el avión. Pero es un desastre para todo. ¿Y el que maneja el tren? Tengo que perder. No, el avión es más riesgoso, Martín. ¿Qué te dijo? El avión es el medio más seguro de transporte en Londo. Está bien, porque tiene que estar en perfectas condiciones. Está bien, lo que yo digo, está bien, todo tiene que estar en perfectas condiciones. Por eso digo... Pero tengo que, digamos, la situación que nosotros tenemos previa al vuelo, tenemos que estar tranquilos, no podemos estar manejando un vehículo nuestro y tampoco podemos tomar un medio de transporte. Aparte, nos vamos cuatro días, tres días afuera, entre la ida y la vuelta, estoy diciendo, porque también dicen que nos vamos cinco días afuera, son 24 horas este día, no es más. En total son tres días, entre el viaje de ida, el viaje de vuelta... Son tres noches de hotel. ¿Cuánto? Tres noches de hotel. Una. Una. ¿Ve que hablan todas las cosas que no son ciertas? Los vuelos son de 24 horas. Hay vuelos que son de 48, pero es porque el avión no sale. Claro, por eso quisimos, Trañela, tenerte acá y que nos cuentes todo esto. Por eso te invitamos. Claro, pero déjeme terminar de hablar, porque es importante que el usuario lo sepa. Sí. Nosotros nos tienen que venir a buscar remis, eso no es un beneficio. Eso es parte de la operación. Eso no es un beneficio. Tenemos que ir en un auto privado. Está claro. Podemos ir de A2, no hay problema. Quedó clarísimo. Gracias por tu presencia. Bueno. Y esperemos que se solucione ese conflicto. Bueno, atención, señoras y señores, porque en el próximo bloque sí hablamos con Brenda de Aloy, participante del Cantando, que arranca el lunes aquí en la pantalla de América. Le vamos a preguntar de todo, por supuesto, del Cantando. Y también le vamos a preguntar por su madre, Amalia, para que no se enoje Mauricio. Y por su relación, por supuesto, con el presidente de la nación. Corte chiquito, 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 y ya venimos. Te sentís desanimado, irritable o estresado, llena de equilibrio especialmente formulado, con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina. Un neurotransmisor que contribuye al equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. Llenar de equilibrio no es un meditamento. Es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos. Llenar de equilibrio y disfruta de la vida. ¿Queréis la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andá a los seguros Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. El rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Vos encontraste un piojo en tu cabeza? Varios. Tengo piojos. ¿Tenés piojos? Tengo piojos. ¿Ahora en este momento tenés piojos? En este momento, esto es de último momento. Zona Libre. ¿Zona Libre? ¿Conseguimos un Zona Libre? O sea... Me saqué hoy a la mañana. No te voy a mentir. Santi, correte un poquito para allá porque saltan. Llegué hoy a la mañana a maquillaje y le dije a Javier, a nuestro peluqueo, le dije escúchame, tengo piojos por el tema de que compartimos peines. Perdón. No lo veo en salud. No lo puedo creer. Tengo hijos con chicos y esto está pasando. Ternuda Andrea. Desastre. No, perdón. Desastre. Lo que les quiero decir es algo. Ella, digamos, a vos te están saltando los piojos y no te preocupás por el... Gracias, acá estoy. Acá está. Acá está. Gracias, gracias. Estamos al aire esto. Estamos al aire. Pasa al aire esto. Porque no se preocupa por el resto, perdón. Quiero decirlo. Un consejito para los piojos, el medio casero rap. Mirá, mirá el nombre. Ahora me van a dar para los piojos. Vinagre. A ver, pará, perdón. Vinagre. No. ¿Ustedes saben que quiero... Zona Libre Kit. Tenemos Spona Libre Kit. Claro, no. Por supuesto. Por favor, Mimi, te lo pico. Pero en República Dominicana. Pero se matan los piojos. Con vinagre, ustedes saben que yo fui la prota de agua de tanga, todo. Sé de todo. Sé de todo. Mirá. Y hay otra cosa también que te lo saca. Pero se necesitan los hombres para él. Bueno, en un ratito, en un ratito. ¡No, no, no! Vamos a darle la bienvenida a Brenda Dialoy, participante del Cantando. Hola, Brenda. Hola, Brenda. Hola, Brenda. Y la de Amalia González, ¿eh? De Amalia, Luisito González. Pará, pará, pará. Momento, primero. Amalia, Chuchi. Pará, momento. Hacé, le hacé. ¿Te molesta que le diga Chuchi a tu mamá? No, a mí no. Tomá, para vos, Alessandro. Escuchá. No, yo creo que a mí no me va a molestar. Capaz pensás que a mamá le molesta. No, no, no pienso eso. Pero me parece que es una señora, tiene su programa, ya no es una vedette. Pero es un hombre. No, no, no. Es Chuchi. Chuchito. Hay una realidad. Ella en un momento de su carrera, cuando decide dejar de ser vedette, sí quiso que se le deje decir Chuchito. Después entendió que es parte de su nombre artístico, que no puede renegar de eso. Y hoy en día creo que le gusta que le digan Amalia Chuchito González. Vamos a dejar los dos nombres. Ahí está, los dos nombres. Ahora, en un momento de su carrera no es Amalia, es Chuchito. Es Chuchito, porque no, a ella le gusta Chuchito. Nosotros en Tabac, cuando vamos a tomar algo a Tabac, que es Chuchito siempre... Ay, qué nivel, doctor, qué ganas que me da esa vida con usted. No nos gusta que nos diga Chuchito. Ella está conmigo ahí y le dice Chuchito, no nos gusta. Y capaz para los íntimos. Este viejo te dijo Chuchito, sí. ¿Y Milley cómo le dice? ¿Cómo le dice Javier Milley al presidente? No, no tengo idea. Para mí te lo dice Amalia. No, Chuchito no le va a decir. No, pero ella, tu mamá contó en el programa de ella, en Magazine, que se dicen de alguna manera, tienen un... pero no lo quiere decir, no lo quiere revelar. No quiere saber, yo no quiero saber. Ay, pero en la intimidad todos tenemos un Cuchi Cuchi Cachi Cachi. Sí, no, cielo me parece. ¿Cielo? Cielo, creo. Bueno, para, ahora no vamos a meter el tema... Nadie se calienta con que te digan cielo, disculpa que te lo diga. Cielo, guamón. Ahora no vamos a meter en el tema de Chuchito y Milley, pero antes contanos, Brenda, ¿Cómo te estás preparando para el cantando? Ni más ni menos, que empieza la semana que viene Ya arranca el lunes Yo estoy feliz, la verdad Como que un tiempo para poner la cabeza en algo lindo Como lo es el canto También tiene esto artístico del baile De la puesta en escena, del vestuario Estar en cada detalle es algo que a mí me apasiona Me gusta ponerlo todo En todos mis proyectos En todos mis trabajos Y me encanta, estoy muy entusiasmada Aparte tenemos la misma coach Con Mimi o María ¿Cómo sabes? Yo lo supe hoy, sí Ahora tengo una pregunta Pero hoy en el ensayo Tengo una pregunta, bebé ¿Por qué no sabías quién era? ¿Quién? Yo Yo sabía que tú era la novia de Cris Cris como... Es mucho más que la novia de Cris No, 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 espérate Dame un segundo Yo la conocí por ser la novia de... A mí me conocí uno aquí por ser la novia del Tisri Que algo que... La gente tiene que... Quitarse eso ¿A ti te enoja que te digan Brenda, la hija de Yuyito? No, 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 yo sé que... A ver, aparte Claro, obvio Novia, hija Bueno, pero aquí en Argentina Ya yo... Es como que a Luciano le ponen una nota Y le ponen Luciano, el primo de Marcelo Tinelli Es todo el primo, la novia Y a mí no me molesta ni tampoco reniego Ahora, te hago una pregunta, mi amor ¿Te gusta...? Con cariño, Mimi, por favor Con cariño Es muy dura esa Esta la sentamos tres días acá, no se echa toda la mierda A ver, dale, la pregunta es de Mimi A ver Tengo una pregunta Sí El bailando El bailando Cantando Bueno, sí, me lo tengo muy arraigado el bailando. Mi novio bailó con una chica que se le veía la mitad. No, no, no. Bueno, perdón, perdón. Una cosa iba a decir, mi amor. ¿Tú crees que el cantando también es un arma que te ayuda a olvidarte de Chris? Porque yo sé que tú estuviste muy en... No, y tú me vas a decir la verdad, mirándome a los ojos. Mirándome a los ojos. Mirá la Mimi. Mirá la Mimi. Mirá la Mimi. Yo no miento. Ni me gusta que me mientan. Entonces, ¿tú crees que el cantando va a ser un entretenimiento, algo bueno que te va a hacer para poder sacarte a Chris? Porque es un fachero total, virginiano como yo. Huele a frutilla porque lo olí. Ah, lo toqué a tu poquito. Y yo sé que tú como que te medio enojaste un toque. No, no. Me enteré que te medio pudiste celosa cuando hice el streaming. No, pero te quedaste muy en el pasado, Mimi. No, en el pasado no, pero pasó. Sí, pero es un tema súper... Te enojaste porque olía a tu novio. Olía bien, olía fresa. Somos virginianos los dos. Los virginianos somos muy pulcro. Sí, pero... Pero es muy celosa, mi amor. No, no, para nada. Para nada celosa te lo puedes decir. Y yo aparte tengo novio, imagínate. No, yo... Ahora, tuvimos una relación súper linda. Cero tóxica. Cero celos, cero todo eso. Sí conté en su momento que... A ver, en ese momento de la relación nosotros estábamos como charlando cómo seguíamos. Y de repente, la manera en la que... Bueno, tampoco quiero volver tanto a eso porque es un tema súper resuelto, ¿no? Pero todo lo de Coti, que la requiero, hoy en día nos llevamos súper bien. En ese momento sensible de la relación, yo no banqué bien eso. Pero bueno, hoy en día está todo bien. Los amo y la verdad que no... Y hablaban de cómo seguía la relación y estaban en un momento sensible, estaban mal. En ese momento estábamos conversando cómo seguíamos y eso sí fue como algo que me sensibilizó a mí. Obviamente, a ver, yo no actué de la... Siempre fuimos una pareja muy de bancarnos, ¿viste? En todos los proyectos, en todos los trabajos era acompañarnos, bancarnos. Y yo en ese momento no fui una novia que haya bancado, que quiera hacer eso en la coreografía, ¿no? Que ya las disculpas estuvieron, ya hice el mea culpa. Uno a veces, ¿viste? Y como que baja después de la tormenta, ¿no? Y bueno, eso me sucedió como que después de todo ese tsunami, como que pude bajar y entender... Ok, en esto no estuve bien, pedí disculpas y se avanzó con todo, con paz, con amor, como soy yo. ¿Estás sola ahora? Sí, estoy sola. ¿Estás sola? ¿Y tenés mucho levante en redes y eso? ¿Pero alguna amistad colorida? ¿No hay una amistad colorida? ¿No hay una amistad colorida? ¿No seas antiguo? No, amistad colorida, si me estoy hablando con alguien, no. No, 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 o sea, estoy... Sí, el otro día dije... En Tabak te dijeron que no. Para mí que como termina, comiéndote un poquito al cantante... ¿Quién es? ¿A él le gusta? ¿A él le gustan los chicos? No, somos... Ah, no sería el caso. No sería el caso. ¿En tu Instagram tenés algún mensaje de un futbolista? Ah, bien, yo estaba ahí. Sí, a mí me llevan mensajes de personas, pero la realidad es que no estoy en esa de cómo responder... Y libertario, presta. No, no, no digo que... Uno de a uno, si no tenés el mensaje. Si tenés mensaje, decís, ¿te fijás el perfil, lo abrís? Sí, a veces entro y veo qué onda, pero la verdad es que no estoy en esa. Sí, el otro día dije, creo que ya es momento de... Aceptar una primera cita. Bien, bien. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué momento? Cuidado, Mimi, cuidado. Nosotros más o menos tenemos la enmeda. Parece... Parece mesiza. Parecen gemelas. La vida... Bueno, versión black. La vida es demasiado corta. Sí. Ok, ahora yo salgo, cruzo un auto, me mata el chavo, hasta ahí termine. Entonces, el crisis ese... Debe de estar con 10... Pero pará. Con 10 mujeres al mismo tiempo y tú haciendo... No suelta, Cris. Espérate, y tú más si esto le duelo. Bueno, cada persona enfrenta las separaciones de la manera que cada uno la hace bien, ¿no? Pero un clavo que te clave bien, saca otro clavo. No, yo no creo en que hay un clavo sacado. Sí, yo sí creo que sí. Pero estás abierta a una nueva relación, ¿por qué no? Estoy abierta a empezar a tener citas. Antes estaba súper cerrada. Claro. Y ahora ya... ¿Sabes? ¿Sabes una pregunta como tu mamá que dijo, las primeras citas, bueno, muy recatado al principio? ¿Vos también la primera cita sos recatada o vas más al hueso? No, yo soy muy de cuidar mi corazón y de, digamos, conocer a la persona. No soy de salir con 20.000. A ver, te digo, es tiempo de citas, pero no de salir con 20. O sea, uno. Ah, pará. Y hablando de... Pará, pará. Antes de... Perdóname, Santi. Antes de irnos, queremos una pregunta, por supuesto, de mi ley. Sí. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cuántas veces se vieron? ¿Cómo viene ahí con tu... Por ahora no tengo así como la relación. Estoy también en un tiempo en el que estoy realmente de acá para allá haciendo muchas cosas laborales. Entonces, tal vez yo no estoy teniendo tanta relación porque no estoy compartiendo tantos eventos. ¿Tenés un teléfono, por ejemplo? ¿Tenés un número de teléfono en el celular? No tengo el número. ¿No comprendiste una charla que tuviste de economía que no entendiste nada, verdad? Sí, no entendí nada. ¿Nada? Nada, nada. Le pregunté una cosita de tema dinero y la verdad es que no... ¿Te muda tu mamá a Olivos o no? ¿Sí o no? No sé. Yo, viste, me fui bien sola. Hay una versión fuerte de eso, ¿eh? Sí. Hay una versión fuerte. Yo creo que puedes llegar a ser, ¿viste? Como que ya mi mamá es una caja de Pandoran, ya no, no. Viste, uno creía que era de cierta manera, ahora yo siento que puede salir con casamiento, con cualquier cosa y está siendo una yuyito distinta. Me encanta. Mirá. Bueno, gracias. Antes de despedirnos, gracias a Las Margaritas por todos los productos de belleza que nos envían. Seguilos en arroba lasmargaritas-ok. Fuerte el aplauso para Brenda, ¿eh? Gracias, Brenda. Gracias por recibirme. Nos esperamos en el Cantando el lunes. Sí, por supuesto. Yo creo que canto el jueves. Dale, jueves. ¿Qué tema cantás? Voy a cantar uno de Emilia. Muy bien. ¿Y vos, Mimi? Yo canto uno de Jennifer López. ¡Ah, ya! ¡Qué pedido! Ese barco velero cargado de... No, pero esa no es Jennifer López. Esa no es Jennifer López. No, pero le doy una previa. Muy bien, Mimi. ¡Muy bien! Nos despedimos con Mimi cantando. Nos reencontramos mañana en vivo a las 14.45 acá en la pantalla. América se quedan con A la Tarde. Se lo roba el lugar en cualquier momento. Vamos a ver a él y mi mañana. Mi cielo siempre azul. Mi corazón, mi beso y mi palabra. Los amo. Los amo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!